La Feria del Ganao La Feria del Ganao De Jerez de la Frontera Ya no vienen los tratantes de caballo De Jerez de la Frontera Ya no vienen los tratantes de caballo De Jerez de la Frontera De Jerez de la Frontera Con su potrillo flamenco Y su yegua de fina tanto adorera De aquella feria Solo te la salero sevillanía Y mucha gracia Quedándose a Sevilla guapa A Chiquilla con su buen agua Ya no hay dos mil reales Para los premios de los bueyes y canteros De los bueyes y canteros Ya no hay dos mil reales Para los premios de los bueyes y canteros Ya no hay dos mil reales Para los premios de los bueyes y canteros De los bueyes y canteros Ni para el toro más bravo Ni tampoco para el caballo más ligero Ni para el toro más bravo Ni tampoco para el caballo más ligero De aquella feria Solo te la salero sevillanía Y mucha gracia Quedándose a Sevilla guapa A Chiquilla con su buen agua Ya no pasan por Carmona los arrieros Con borricos de Cijano Con borricos de Cijano Ya no pasan por Carmona los arrieros Con borricos de Cijano Ya no pasan por Carmona los arrieros Con borricos de Cijano Con borricos de Cijano Ni vienen de los palacios Las murillas de Manolito Gasparo Ni vienen de los palacios Las murillas de Manolito Gasparo De aquella feria Solo te la salero sevillanía Y mucha gracia Quedándose a Sevilla guapa A Chiquilla con su buen agua